Hola, soy Martín DCB, de la ciudad de Rosario, y hago música urbana. No tengo barrera, puedo hacer lo que yo quiera, soy mi límite, voy por la élite. Solo faltaba que el miedo vomite, y arranqué mi elice para cumplir todo lo que me propuse cuando empecé. Bueno, DCB porque una que no tengo apodo, y bueno, quería un nombre que me identifique y elegí la primera letra de mi apellido, que sería de San Benito, la D, la S y la B. Y elegí la música urbana porque considero que no tengo mucha voz para cantar otra música y también para expresarme, que también se me hace mucho más fácil. Que admiro a Héctor Fade, que ahora es Héctor Delgado, un poco también por su forma de vida y lo que es ahora. Siempre me gustó, me identifico porque si bien es un tipo que no canta, que no tiene mucha buena voz, se la arregla bastante bien y bueno, fue uno de los ponentes del reggaetón más conocido acá en América. Y yo creo que mi familia, las que me rodean, porque son los que conocen el esfuerzo y que también están en el día a día conmigo. Y la realidad es bastante porque solamente con la fuente de trabajo mantengo a mi familia y de paso también hago lo que me gusta. Y para mí es lindo y complicado a la vez porque siempre fui vergonzoso y me cuesta mucho exponerme frente a la gente, pero lindo a la vez porque también voy dejando el miedo atrás y me da satisfacción de cada vez voy animándome más a superar los obstáculos que tenía dentro de mí y también poder expresarme y hacer lo que me gusta, que eso es lo principal. Y mi objetivo principal es ser conocido acá en la ciudad de Rosario y después lo que me depare de ahí, verlo a medida que vaya sucediendo. Solamente confiar en mí y bueno, y mostrar lo que puedo hacer en la música y nada más que eso. Yo, bueno, por mi trabajo que ahora es el reparto, pienso mucho y también tengo tiempo. Mientras voy andando en la moto se me ocurren varias cosas porque veo mucho y tengo mucha visión de lo que pasa en la calle y también me gusta escuchar melodías y que también me inspiran. Tengo, pero todavía no la subí. Creo que todavía no considero que es el tiempo y bueno, cuando yo vea que sea el momento la voy a subir y bueno, la van a conocer. Para mí la mejor forma es ser uno mismo y tenerse confianza, que eso, bueno, a mí me ha faltado muchas veces, pero considero que ahora estoy decidido y bueno, voy a tardar, pero sé que lo voy a lograr y yendo al tema, tener sentido de pertenencia en lo que uno hace y que se vea que hay un estilo propio. Y si no se retira, cucuyuelo. Y la verdad, el miedo, yo todavía lo tengo, pero como que lo voy largando cada vez que supero mi obstáculo y bueno, he hecho varias cosas para ya ir dejando dolor y confiar más en mí. Creo que esto es un juego mental y hay que hacer lo que uno siente. El sentimiento te lleva a dejar cualquier miedo. Bueno, ahora viene justamente un tema con el que me identifico, porque es lo que trabajo. Como anteriormente dije, me inspiro en el reparto, porque yo ando mucho en la calle y bueno, y tengo un tiempo para mí solo y bueno, el tema se va a llamar Soy Cadete y que estén atentos que en los próximos días ya lo vamos a lanzar. Fútbol. Me aburre. Ahora no me está gustando mucho, ya me aburre ir a hacer compras, esas cosas. Salada. Es vikingo, la única que miré y si tengo que mirar una de nuevo, miro esa. Estoy esperando la nueva temporada. Y me gustan mucho las películas de medieval, una comida de pasta. Una virtud, resolver problemas, ser muy atolondrado y también muy disperso, me olvido todo. Perro ni gato, me quedaría más con el perro, pero no tengo. Me gustaría aprender inglés, pero la tengo ahí como una meta secundaria. Me gustaría leer algún libro de marketing. Tengo que ponerme, me cuesta mucho, pero si tengo que leer, empezaría por ahí. Bueno, me pueden encontrar en Instagram como dsb-arg de Argentina y en YouTube, no hay tiempo. Bueno, soy dsb y muchas gracias por haber visto la entrevista hasta el final. Muchas gracias también a Pieza Studio Producciones, que siempre nos dan una mano para que salga todo lo mejor posible.